hola cómo estás te voy a dar cuatro razones por las cuales yo creo que fabricato en el corto plazo de pronto no va a poder continuar como emisor de la bolsa en colombia y seguramente tendrá que llegar a un acuerdo con accionistas o seguramente liquidarse esto no es una información de recomendación esto no es asesoría es una opinión propia mía de un emisor que vengo viendo hace 22 años que llevo en el mercado de valores y que creo que está llegando a un punto en que hay que tomar decisiones es un espacio de opinión los errores y aciertos omisiones son todos responsabilidad mía es sencillamente es un espacio de opinión no hay ningún tipo de digerencia en esto en el mercado de capitales mi nombre es andrés moreno jaramillo soy asesor financiero certificado por el autorregulador del mercado de valores vigilado por la superintendencia financiera de colombia soy conferencista soy mentor en finanzas personales soy trader de la bolsa en colombia trader profesional soy profesor de finanzas personales en la facultad de economía de la universidad el rosario entonces vamos a hablar de uno de los emisores uno de los 59 emisores que hay en la bolsa de colombia así como lo oyes en el año 2002 habían 120 emisores hoy quedan 59 emisores de acciones es muy posible que se disminuya más el número una posible opa de cancelación en éxito en nutresa valores y mesa sigue recogiendo acciones voltejer ya aprobó desde el año pasado la cancelación de acciones en fin fabricato es una de las dos compañías textileras que quedan en colombia volteer y fabricato seguramente es un sector que en el corto plazo va a desaparecer de la bolsa en colombia entonces vamos a hablar de fabricato si de pronto tienes acciones o has pensado comprarla ya que está en mínimos revisa esta información como un tema de opinión y toma de decisiones comencemos bueno fabricato ahí está el logo es una compañía del sector textil en colombia y que pues los que llevamos en la bolsa unos años por lo menos 20 años la hemos visto en diferentes facetas una compañía bastante importante a lo largo de la historia ha marcado muchos momentos esta compañía ya que pues en su creación fue un pilar del sector textil en colombia y obviamente ha enfrentado numerosos desafíos pero te voy a dar unas consideraciones para tener en cuenta porque creo que este es un emisor que pronto se verá ir de la bolsa en colombia lo primero es que es una empresa centenaria nació en 1920 los fundadores son carlos mejía antonio navarro y alberto chavarría y está inscrita en la bolsa de colombia desde el año 1929 cuando se creó la bolsa en colombia uno de los emisores que llegó luego pues en los 95 años que llevaba la bolsa en colombia siempre ha estado ese emisor como les dije hace parte del sector textil y pues antiguamente habían otras compañías de ese sector recordamos a textilis espinal liquidada en el año 2009 tejí cóndor absorbida por la propia fabricato en 1998 no sé si se acuerdan de everfit confecciones de colombia cancelada en bolsa en el año 2010 y hay otras recordadas textileras pero digamos esas son las más importantes les recuerdo que fabricato entró a ley 550 en el año 2000 es una ley que establecía una intervención del estado en la empresa de acuerdo pues los artículos 334 y 335 la constitución con el fin de promover la reactivación y empleo de la compañía mediante la celebración de acuerdos de reestructuración a favor de las empresas que tengan dificultades en enfrentar sus obligaciones esta compañía posteriormente salió de esta ley se acogió a otra ya vamos a hablar de eso más adelante pero fabricato es muy recordada en los años 2010 2011 2012 por la quiebra interbolsa y me atrevería a decir que desde el 2006 cuando empezó a ventilarse el tema del tlc con eeuu fue una acción que empezó a negociarse en bolsa con mucha con mucho ímpetu recuerden en fabricato los dueños de interbolsa compraron acciones en la compañía lograron quedarse hasta con el 80 por ciento de la empresa con dineros de ellos y de inversionistas sin su autorización ellos querían coger fabricato comprarla hacer repos o generar liquidez con esas acciones para volver a comprar más acciones así es una especie de pirámide con repos y apalancamiento en fabricato para venderlo y posteriormente ellos vender a un buen precio y poder recuperar la plata que invirtieron y poder pagarle a todas las personas a las cuales le cogieron plata sin su autorización el precio fabricato actualmente es de tres pesos pero quiero hacer una consideración estos son los resultados que presentaron ingresos digamos que consolidados acumulativos 137 mil millones de pesos a corte junio 2024 un resultado neto de menos 28 mil millones de una vida de 6 mil 73 millones de pesos es una compañía que ustedes miran los activos ha disminuido el activo desde diciembre 2023 a julio 2024 de 761 mil millones a 746 mil millones donde la mayoría son propiedades de inversión y equipos eso es lo que la mayoría digamos que tienen activos en pasivos pues tienen una cantidad de pasivos y cuentas por pagar que superan los 457 mil millones en aumento y pues obviamente eso ha hecho que el patrimonio disminuya considerablemente en porque es importante tener esta esta información porque en esos momentos fabricatos están negociando casi que el 9 por ciento lo que valen libros fabricato en libros vale cerca de unos 33 pesos el nivel actor de fabricato es el más bajo desde que los graficadores me muestran es decir si miramos ya los años 95 para acá estamos hablando casi de unos últimos 30 años este nivel de tres pesos si es histórico esta es la acción en la bolsa tuvo una subida en el año 2006 por la especulación con el tlc tuvo una subida en el año 2007 también por la misma vía y finalmente las personas de interbolsa vieron una oportunidad de comprar estas acciones a 20 a 30 a 40 pesos y elevarla hasta casi 94 pesos que era su valor en libros en ese momento con el fin de venderla pero pues posteriormente todo todo fue un fraude es muy muy recordado que se llevó por delante interbolsa resulta les va a contar algo una historia digamos de lo que pasó en este momento cayó un hueco importante en fabricato cuando cayó interbolsa porque la compañía pudo caer de 78 pesos a casi 20 y porque nunca pudo volverse a recuperar después la historia es que cuando la empresa no se pudo vender en el 2012 y se quedó interbolsa en una cantidad de repos incumplidos personas que habían prestado plata para apalancar la compra de otros inversionistas y pues finalmente estas personas que habían prestado la plata terminan recibiendo acciones de fabricato que eran su garantía entonces entre los damnificados sabían el grupo de lima dueños de la comisionista alianza valores universidades el grupo alianza tenía 154 mil millones de pesos en repos lo bajaron 84 mil millones pero aún así terminaron cayendo víctimas de interbolsa en fin inclusive implicados en el escándalo entonces cuando pasó este escándalo interbolsa la super financiera suspendió temporalmente la negociación de acciones y le pidió a fabricato escoger una banca de inversión que en ese momento fue sbi banca de inversión para que valorara el precio justo la compañía después de unos tres meses de evaluación estamos hablando ya del primer trimestre del año 2013 la banca de inversión dijo fabricato vale entre 35 y 50 pesos no 94 en lo que estaba ni 90 pesos cuando la suspendieron la acción ya valía 72 pesos entonces dijeron bueno vamos a liberar la acción lo tan pronto la liberaron nadie compró ni a 35 ni a 50 empezó a caer de 26 hasta 10 pesos y nunca volvió a levantar cabeza porque no se activa porque no se activa esta compañía en bolsa y cuál es su futuro entonces quiero pues mostrarles lo que he encontrado en el año 2014 con la presidencia de caso alberto de jesús tenía siete líneas de negocio los cuales ya cerraron tres sólo quedaron cuatro los driles de nim tejido de punto y no tejidos y además de cuatro plantas que tenían te quedó una en la sede principal en vello recibió la operación de la planta de río negro río tex mientras cerraron las plantas de pantex y de fibra tolima entonces quedaron cuatro lotes inmensos el de vello donde está actualmente pantex que es un terreno donde se desarrolló su fabricato con más de dos mil apartamentos y un centro comercial fibra tolima y va aquí y pues el cuarto donde actualmente queda allí digamos un parque industrial además fabricato se ganó un pleito que tenía con un terreno donde quedaba la textilera concord en ciudad y con dinamarca entonces miren que son casi cinco lotes es una gran cantidad de dinero entonces por qué los inversionistas no compran la compañía yo les voy a decir por qué yo tengo unas en unas razones para para decirles cuatro razones muy importantes de por qué fabricato no va a encontrar un comprador y por qué realmente es una compañía que se va a terminar marchitando inclusive en el corto plazo lo primero es que en julio 2024 la compañía fue admitida en el proceso de organización empresarial bajo la ley 1116 de 2006 esta ley permite a las compañías reorganizarse y tener acuerdos con los acreedores pero este éxito no es garantizado y pues la realidad es que eso sí puede llevar por delante de la compañía si no se logran los acuerdos de lo primero es hacer la ley de reestructuración y disolvencia que pienso que que no va a ser fácil salir adelante y esta ley si puede hacer que la compañía cierre sus puertas lo segundo son los problemas financieros y lo divido en dos el pasivo pensional enfrenta unos pasivos impresionantes que ascienden a cerca de 100 mil millones de pesos eso representa una constante presión en las finanzas de la compañía les puedo decir que casi que la compañía empieza cada mes con menos 14 mil millones de pesos así empieza la compañía por ese pasivo pensional adicionalmente los costos en la rentabilidad la rentabilidad no es una compañía rentable tiene dificultades para mantener su rentabilidad por los altos costos es decir entre más produce más le está costando hay una muy baja demanda y adicionalmente hay una competencia desleal con contrabando importaciones baratas su transformación del negocio textil hacia el sector inmobiliario no contrasta las pérdidas entonces su actividad principal no la ejecuta por más de que pongan aranceles al tope sigue siendo más barato traer por ejemplo algunas telas de china los textiles los tejidos entonces no es viable y lo segundo lo tercero perdón en tercer punto tercer punto activos infraestructura fabricato posee unos activos muy atractivos terrenos valiosos y propiedades pero la falta de continuidad su negocio principal es lo que va a ser que la compañía pues se pudiera un lastre los terrenos que podrían tener un valor alto no necesariamente son se traducen en una solución para la empresa otra cuarta razón que yo le veo de problemas en fabricato es la estructura accionaria los accionistas actuales llegaron por rebote interbolsa no tiene doliente diferencia que eso tiene caltex y no hay un accionista líder sino víctimas que tienen a fabricato por accidente ya lo vamos a ver y obviamente una quinta razón para que fabricato para mí no sea viable es el sector textil en colombia la competencia internacional países con bajos costos y alta producción como china hace difícil que la empresa pueda competir entonces miren los accionistas de fabricato como se dan cuenta o sea no hay un doliente claro no lo hay es decir alianza fiduciaria tiene el 14% pero ellos no les gusta o sea no saben del sector textil ellos recibieron las acciones que tenían sus clientes se hicieron darse entre comillas el lapo está fido agraria que tiene víctimas de los fondos de interbolsa están algunas personas naturales que pronto especularon con eso está la universidad santo tomás que tenía repos activos fido agraria de víctimas de interbolsa algunas personas naturales empresas alessandro porridorio uno de los de los artífices de la quiebra interbolsa y el resto personas naturales pero que realmente no creo que puedan tener una posición clara sobre la compañía están esperando sin doliente a que algo ocurra pero pero no no tiene una solución si miramos fabricato esto me parece una gráfica supremamente interesante de cómo están distribuidos sus accionistas es muy llamativo es decir a junio 2024 fabricato tiene ojo un valor patrimonial de 31,49 pesos 31 pesos y se negocia 3 hay 44 mil 250 accionistas con 9,2 millones 9 mil 200 millones de acciones pero algo muy importante de los 44 mil 250 accionistas solamente 707 tienen más de 500 mil acciones es decir más de millón y medio de pesos y pues tienen el 97,8 por ciento de la compañía o sea para mí fabricato es una compañía que sólo tiene 700 accionistas y que ninguno digamos es mayoritario o fuerte o doliente en la empresa miren el 93 por ciento de los accionistas tienen menos de 10 mil acciones o sea son 41 mil personas que tienen apenas 30 mil pesos o sea eso no existe apenas tienen el 0,3 por ciento de la empresa y ya en total 1180 accionistas tienen más de 100 mil acciones y tienen el 99,09 por ciento de la empresa los 25 principales accionistas de fabricato que ya los vimos anteriormente tienen apenas el 55 por ciento de la empresa ninguno es experto en el sector en el sector entonces claro la distribución es pésima no dice hoy 44 mil personas tranquilos la mayoría están fallecidos o un emisor muy antiguo pero esos 707 que tienen el 97 por ciento de la empresa posiblemente podrían levantar la mano es decir decir oiga porque no nos reunimos y miramos qué podemos hacer con fabricato que lo que están haciendo es quemando todo lo que pueden para pues salir adelante con los temas inmobiliarios pero esa caja se está quemando todo eso se está marchitando capacidad de reestructuración tres puntos capacidad de reestructuración si la empresa llega a un acuerdo con sus acreedores y reorganizar su estructura de cosas y operaciones podría sobrevivir pero no hay un socio capitalista fuerte y hay una debilidad en la gestión de la empresa lo segundo valor activos versus pasivos como les mostré el valor patrimonial por acciones alto frente lo que está en el precio actual en bolsa pero la conversión de activos en liquidez y la capacidad de manejar el pasivo pensional hace que sea casi imposible que la empresa sobreviva y adicionalmente el sector textil a mi manera de ver es inviable en colombia y pues si sea fabricato se va a la historia o muere el sector textil de confecciones digamos textil mejor en colombia más que confecciones textil o sea se acaba está en una encrucijada muy crítica fabricato la posibilidad de liquidación no descartarse en especial si la empresa no puede superar sus problemas financieros actuales es muy importante que haya una reestructuración mi recomendación pues digamos o mi opinión hacia los 700 accionistas que tienen más de 500 acciones es que se unan y busquen como de pronto pueden quedarse con con algo lo que tiene la compañía en el sentido en que ya no está produciendo casi su actividad principal y pronto para que no se vayan de pronto a una liquidación forzosa y algo que sea un poco más engorroso para mí así fabricato está a tres pesos ya no las compañías que tienen el valor en libros más bajo en la bolsa que se negocia el 9% para mí no es una compañía para comprar y al contrario pienso que esas esas pérdidas ese aumento la deuda ese pasivo pensional en algún momento se va a acabar los lotes y las ventas y van a ser inviable que fabricato pueda surgir y seguramente a mi manera de ver antes del año 2026 va a ser un emisor menos en la bolsa en Colombia entonces mi análisis por favor siga algo que parece que no está bien algo que debes corregir por favor coloca los comentarios es sencillamente lo que pienso y analizado con 22 años de experiencia que me ha tocado ver de todo en esta compañía que tiene mucha historia y bueno deseo de corazón que ojalá los accionistas se unan y logre el doctor Lenis y toda la compañía sacar adelante esta empresa ya sea como textilera como comercializadora como compañía inmobiliaria lo que sea pero pues que ojalá las víctimas de interborso que todavía tienen acciones de fabricato puedan recuperar ese dinero si te gustó este contenido por favor comparte distribuye y bueno siga el canal de Andrés Manía para que sigas viendo contenido de valor que hay en este canal un abrazo hasta luego Chau! 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 Chau!